Estamos de vuelta en Crónicas de la Calle. Recién Gabriela nos estaba hablando de las distintas estrategias de abordaje y nombró una palabra que es el cortoplacismo. Nosotros para hablar de campañas públicas, o sea la campaña en la que el Estado tiene que enfrentar este flagelo de las adicciones, nosotros vemos en nuestro trabajo cotidiano que por lo general hay grandes anuncios pero se trata de campañas cortas, de corto plazo, y no se ve desde hace muchos años a esta parte una campaña a largo plazo, que haya una vocación en solucionar este problema con una imaginación al día después. O sea, es solucionar ya esto y muchas veces se trata de internar o hacer un tratamiento corto y no una política pública en salud y de educación a largo plazo. Sí, sí, indudablemente se está faltando. Falta que nos preguntemos como sociedad qué queremos lograr dentro de 10 años. plantearnos una meta mínimo de 10 años y empezar a trabajar en función de ello. Y no solamente nos está haciendo falta como sociedad una política pública de largo plazo, sino también una política integral. Porque muchas veces este tema de las adicciones se enfoca en lo que nosotros denominamos el objeto, que serían las drogas. Discusión acerca de las políticas sobre drogas. En realidad las adicciones tienen que ver con un fenómeno. Nosotros llamamos fenómeno adictivo donde la droga, el objeto, es una parte. Otra parte es el sujeto, por qué consume, cuáles son sus deseos y cuál es el contexto que favorece. Entonces, una real política que logre superar semejante problemática, su semejante flagelo social, debería no solamente proyectarse mínimo de 10 años, sino además ser integral. Que integre lo sanitario, lo social, lo educativo y lo legal también. En un principio se mezcló narcotráfico con adicciones, ahora se ha separado y se sigue viéndose a qué política es. Es decir, es una política en la que juntan más cosas o las separa o cómo puede conjugar todo. Es que el Estado debe incluir todo. Luego las estrategias de abordaje van a ser diferenciadas. Pero sería ingenuo hacer un abordaje a nivel asistencial, desconociendo que tal vez el ámbito donde algunos chicos que quieren salir del consumo está lleno de personas que venden incluso en su propia familia. Entonces, y donde quizá ellos mismos están trabajando como delivery de drogas. Hay justamente otro concepto que también está en el libro, que es el marco epistemológico, que es tratar de aclarar desde qué posición cada uno se plantea al hablar y abordar estos temas. Y yo me he recordado el tema de la polémica que hubo con el tema de la despenalización. El fallo Arriola en el que se dejó de penalizar la tenencia de drogas ilegales para consumo personal. En eso muchos medios de comunicación se hizo una mirada que creo fue una mirada desde una perspectiva de clase media o media alta. Que decía, no, yo tengo un amigo que fuma marihuana el fin de semana y no por eso puede ir preso. Entonces, desde esa mirada se bajó ese discurso diciendo, fuma marihuana el fin de semana y está todo bien, o sea, no hay ningún problema. Pero gente que trabaja en otros barrios, en barrios con más carencia o marginales, nos alertaba que ese discurso estaba llegando de una manera equivocada y con otra perspectiva en lugares donde de lunes a lunes hay chicos y no tan chicos que hacen del consumo y venta de drogas una forma de vida. O sea, que no están toda la semana ocupados trabajando, estudiando. Y a ellos les llegaba que ahora no estaba penalizado el tema de la droga sin que les haya llegado una bajada sobre cuáles son los prejuicios que esto ocasiona y todo lo otro que es pertinente. Sin duda, vos estás describiendo con mucha claridad algo que... Entiendo que los cambios legales deben realizarse a partir del diálogo con gente de distintos sectores, que no deben realizarse por imposición y que además también deben realizarse considerando este todo de que hablaba al principio. Porque sin duda una ley impacta en el sistema de creencias de las personas que se dirigen a consumir o que empiezan a desarrollar en ellas una predisposición al consumo. Entonces, y esto es en nuestra sociedad particularmente grave justamente porque hay un gran vacío desde las políticas públicas integrales, por ejemplo, sanitarias. Las leyes están ocupando un lugar que no deberían ocupar. Porque si hubiera algo suficientemente estructurado desde la información y desde la educación, donde se pudiera expresar e instalar con claridad que ciertos consumos no son saludables, luego la gente ni siquiera tendría en cuenta la ley, porque ya estaría instituido de que ciertas prácticas es preferible no elegirlas porque no van a reportar ningún beneficio. Ante este vacío del sistema de salud, de las políticas sociosanitarias, lo que estamos viviendo es una judicialización de la vida cotidiana donde la ley tiene un rol preponderante. Y en consecuencia, cuando la ley, que pasa a ser como el criterio ordenador solamente y no ni siquiera los marcos conceptuales ofrecidos desde otro lugar, entonces cuando la ley se modifica y los chicos, por dar un ejemplo, escuchan sobre esto descontextualizadamente, y bueno, entonces esto no contribuye necesariamente a que ellos puedan apoyarse en la ley para el cuidado de su salud, sino todo lo contrario. Entonces es un tema muy complejo. Nuestra posición es que no debe enfocarse solamente en la cuestión de penalizar o despenalizar, sino en la cuestión general y ver dónde hay que apuntalar para que el resultado de cualquier política de cambio que se vaya implementando tenga el resultado deseado de mejorar, de generar mayor bienestar y no deben ir a debilitar el marco que a veces colabora o debería colaborar para lo que es el proceso de prácticas saludables. Entrar en las drogas es fácil, pero salir es mucho más difícil, de si no al consumo de drogas. Bueno, esto ha sido todo por hoy, lo único que nos queda es agradecerle a Marquitos que se ha prestado con toda su altura para dar ese mensaje a chicos que tienen el problema de drogadicción que él supo tener y que ya no lo tiene, gracias a la Fundación ProSalud. Y gracias también a Gabriela, que nos ha dado ese mensaje para todos estos chicos, para toda esta sociedad bastante enferma que tenemos en Córdoba.